Miente mi amor Yo sé que así se aplaca el dolor que me está sufriendo Y que me vas a querer que ya siempre será Aunque lo digas mintiendo Y si al fin de de ganar déjame un poco más Sigue mintiendo Y si al fin de de ganar déjame un poco más Sigue mintiendo Amor, sigas mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Aunque tú sigas mintiendo Yo no sigo pretendiendo Sigue mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Porque tú eres la mami que me fascina Eres tú y me dicen Aunque tú sigas mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Si te entregarás a mí Seguro Te hago feliz Aunque tú sigas mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Por más que tú a mí me odies Yo vivo enamorado de ti Muy amor De verdad que te quiero amor Mi amor, yo te sigo queriendo Música A mí me sigas mintiendo, mi amor, lo que sigo queriendo A mí me sigas mintiendo, mi amor, lo que sigo queriendo Enamorarme, estoy sensible, mi amor, te gusta a mí A mí me sigas mintiendo, mi amor, lo que sigo queriendo Yo sé que de ti te estás alejando, pero tu cariño sigo buscando A mí me sigas mintiendo, mi amor, lo que sigo queriendo Corazón cualquiera quiere, si con otro te está engañando A mí me sigas mintiendo, mi amor, lo que sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Y te sigo queriendo